Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta al día de hoy, Butes ¿Qué pasa, crack? Partidito de Rialto En base, en base, en base Me ven uno por la espalda, le he puesto que me quise sin veras Vale, o sea, es la estrategia más rara que he visto en la historia de la humanidad De este mapa Pues se quedan en base, esperando Bueno, mapita de Rialto Duo con Butes El objetivo, ganar la partida Y por cierto, me queda poco para Globarcho, otra vez, y diréis Pero otra vez, si ya llevo la racha de victorias Pues nos cuente Butes la última partida, por favor, Butes Proceda Bah, prefiero ni hablar Uno va a estar arriba Pues plantado Uno menos Uno está arriba, vale, dos digalazos 54 en tres le he plantado Estaba arriba en el otro lado Ya, me ha visto Se ha tirado bien Ya Bueno, te la hace No A mí me la va a hacer, anda Uf, pues si lleva defuse O sea, la idea era cojonuda, eh La idea es que Eso es un baiteo de cojones Yo creo que no llevaba Hostia, no, no, no pillas eso Yo creo que Creía que no llevaba defuse Y me imagino que no lo llevaba ¿Y que me has tirado? No, no, no Ah, vale, vale, vale Ahora lo entiendo Pensaba que me daba saca Y que no pillara No Va a esperar un poco, eh Tiene pinta de que Está aquí Vale, el otro arriba me dio Me ha ido de milagro Me va a subir por las cajas, tú Abajo Lo he hecho el baiteo Menos mal, menos mal Estaba muerto yo, eh Plantin O sea, me ha pillado Me ha pillado de espaldas Oye, puede ser un reto Ganando en mi canal Sin matar a nadie Un pene Un pene pa' tu culo Estás tú que no mato Cabrón Un pene pa' tu culo Pilla bomba O sea, piña Y la tiramos medio Sí, 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 sí Que me quedo sin comer Hasta aquí a la izquierda Otra vez Otro en base Base, base, headshot Le he dado headshot Voy a plantar Sí, sí, sí Buenísima, buenísima Buenísima Así da gustos Buen calao No te voy a hacer nada Pillar uno con la espalda Y el otro mirando Se ha dejado a los dos Guiño, guiño Codo, codo Nice, good job ¿Otra piñica? Sí Siempre Yo creo que la piñada aquí Es importante Pues no le he dado headshot Le he dado dos Muy vasto Cuidado con el rush, eh Cuando tiran tanta mierda No, 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 no Soy gilipollas A la izquierda está Eh, que está en el hueco De la basura Ahí Oh, puta Va a haber uno esperado Falta el del hueco De la basura, diría, eh Ya saber dónde está Ya Pues ya está Plantan en la tienda otra vez En la esquina Ahí, ahí Hijo de Hala, 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 hala Hostia, esa es buena, eh Hala, hala, hala Lo que hay que ver, eh Esa es muy buena Me ha dejado te perturbao Uf, me ha dolido, eh A mí también Mira que estaba al fondo Lo ha hecho muy bien El cabrón Pero escúchame O sea, sí, claro Habrá venido por ahí Igual, igual, eh Pero bueno, a toro pasado Es muy fácil Pero si llegas a salir Por tu propio humo A la izquierda Sin, sin ir hacia el medio Pero claro Igual haces eso Y hasta arriba O hasta Que a toro paso Es muy fácil Eh, llevo cacharramen, eh Yo estoy por ir por el túnel directo Sí Voy a hacer eso Hostia Vale Esa ¿Quieres que le ponga un nombre a eso? La No, puta suerte Porque no lo han hecho Toda la partida Y no hemos ido por ahí En toda la partida 32 de vida saltando Que me han dejado Me estoy perturbando un poquito La tiro una vez Y les sale, tío O sea, voy por ahí una vez Y les sale, tío Eh, vamos a tirar piña Al hueco del medio A la de tres Tú aguántala, eh Al hueco del medio izquierda Sí Vale Pero aguántala tuya Tiran las piñas, cóctel Una Dos Y tres Voy a picar de la izquierda ¿Dónde está? Frente uno, vale Está en medio Está en medio, lo digo ¿Dónde estaba? Lol, delante mío Literal O sea, ha puesto ¿En serio? Me ha pedido Enculame, por favor ¿Pero a través del humo O en el fondo? Ha salido del humo Ha ido andando para atrás Me giró y lo tenía pegado A mi espalda O sea, literalmente Tocándome, tú Que va a estar No va a estar asco Digo, du Tú, 5-3 está muy bien Que esto para mí Para mí es anti Al mismo sitio O de frente Yo lo tiro de frente No muere 54 andros a la izquierda Ahí Uno te ha puseado Cuidado la espalda El otro diría Que te ha puseado Sí, yo también El otro lado Pero cuidado A ver Puedo estar en tienda Puede tener la bomba Y la bomba está En cuenca Bueno, como me haga Otra vez la de Mira abajo a la derecha Al fondo también A veces se ponen En esos kioscos O sea, bien Uf Peligroso, eh Mucho Pues tenerlo hasta encima Va a hacer un fake Pues bien Qué putada, tío O sea, el fake no se lo come La de verdad del tirón Es que no eche ni el intento Madre mía Por favor Qué listos son la gente 4-4 está bien Escúchame Hay un nivel En dos contra dos Ahora mismo Que yo flipo ¿Tú te acuerdas Al principio Cuando empezamos? No, no hay nivel Lo que hay es Siempre una pareja Con un tío Que lo sabe todo No digo que sea mierda Sino que es un tío Que es mil veces mejor Que el rival Que el compañero Es que tampoco lo veo mejor Inteligente Listo Precoz No veo nada Yo tampoco Lo he matado Menos mal Eh, está plantando Pues igual se te acaba el chillo Eh, fake Eh, está aquí Bueno Menos mal Menos mal Menos mal Bueno ¿Cómo has matado al primero? ¿No ibas a flash? Eh, me cego pero le vi O sea, pude verle Y empecé a prefirearle Y sin cegar Ya le pude meter la chola ¿Por qué me he podido comprar Eh, casco sin chaleco Yendo a 98 Ahí vi O sea, hola No sé Ah No sé Madre mía, la pilla Se ha petado muy en el aire ¿Dónde? Los dos aquí Uf Menos mal Uf Menos mal Que lo he visto en el radar, eh Al de arriba Cinco de vida, tú Me ha dejado Lo he visto en el radar Menos mal Vale, buena Eh, hacemos la de la piña Donde te lo han tirado ellos Yo voy a tirar molo otra vez Bueno, me compro de todo Vale, pues meto la piña en medio Aquí Buah, menos mal Había Había ¿A cuánta vida te ha dejado? A 41 Si ha fallado él Está arriba, creo No, no, soy yo Sí, sí, soy yo Estoy mirando si pasa por la derecha, eh Por el arco ese de la derecha Fondo, fondo, fondo Me ha pillado Me ha pillado, no me podía ni mover 43 en dos Vale, lo he visto, lo he visto Vale, buena Que yo soy el rey de la MP9 Que no se puto enteran ¿Qué pasa? Está chimbiosa, eh No se puto enteran ¿Qué pasa? Sí Ya, ya, ya sé lo que ibas a decir Sí Bien No pasa nada, no pasa nada Bueno, la piña yo se la tiro Y si meto el mocholo Pues lo meto Muy bueno Hay uno en medio Me ha tirado flash Esta izquierda Dos izquierda O arriba Han pasado del arco Están arriba, arriba, arriba Vale, no me ha visto ¿Uno menos? Y el otro estaba arriba Oseando ¿Te ha dado? ¡Hostia! Arriba, arriba, arriba Necesito ayuda Vale Buena No, no Lo tenía, lo tenía Sí, solamente era esperar Que asomara un poco la derecha Estaba piqueando por la izquierda, ¿no? Sí, bueno Vale, última, buzz Venga Pillo piña Mete la piña al agujero Yo tengo Tengo dos flashes Las he pillado sin querer Se la fue Ese Me ha gustado ese Me ha gustado Oh Adiós Hostia, lo de la B31-1 Te la va a plantar del tirón, ¿eh? No Sí Muy listo Sí, pero Pero, pero A ver, él no sabía dónde estaba yo No, no, no Por eso te digo Hace fake de bomba Y te piquea del tirón ¿Cuánta pasta llevas? Dame cachazo, porfa Pero dame algo Sí, M4 Vaya tela, tú La rápida, ¿eh? Ahí A ver con las clases de Dios Coño, me pillan Me pillan Y yo, que son muy listos El A-B este se va a cargar Se va a cargar Que puto flipas Lo tengo encima ¡Tío! Coño, que no me ha visto Que le he visto yo a él Ahí está petando un huevo, ¿eh? Porque saben dónde estamos Eh, ah, espera Coño, ¿te acuerdas lo que te he dicho en el calentamiento? Es que yo a Cheto, sí Eh, no sé Es que, a ver, me hizo un pre-fire Pero De estos pre-fires que te disparan mucho Antes de que salgas de la esquina No tenías que haber comprado un bus Pero para nada, ¿eh? Sí, porque me la voy a hacer Sí, sí, hazte lo que quieras Pero vamos Mira, si me mata aquí Es el puto, ¿eh? Vale, lo he visto en el kiosco 26 en 2 Cago en la hostia No jodas Vas a tener que jugar con el tiempo Yo rusaba por ahí Y pillaba el arma Hostia ¿Qué hago? Le piqueo, tío Sí Con ese arma Y tu vida Tus opciones pasan por picarle tú a él Antes que la a ti En plan MP9 ¡Aaah! ¡82 en 4, tío! ¿En serio? Hostia, no me jodas A la última Que nos vamos, tío A la última Contra la gente más lista del mundo, tío Que no me lo puedo creer Calabuz, guarrea a muerte, tío Yo no sé MP9 No rusé La liada de Forza En la de antes es esto, ¿eh? Te lo digo Que no, que no Que no, que no Que yo con MP9 Es como una ronda normal Para mí Me he metido en la tienda, ¿eh? O sea, flipas Arriba o abajo Vale Voy muy low ¿Qué? Casi me caigo Queda un minuto, ¿eh? Lo tienes ahí Vale Vamos ¡Joder! Joder A 12 de vida Sufriendo Subidme Subidme, guarros Ojo La manchada, tío El más listo de la historia, ¿eh? Joder, muy listo Muy listo El más listo de la historia Sin duda Chicos Como siempre, la verdad Espero que os haya gustado Revisar la suscripción al canal Tú últimamente Yusax Gracias, majo Se agradece Infinito Tú no Tú nos has ganado Y por eso mismo No la chupas No das asco Eso Revisar la suscripción al canal Ya sabéis que YouTube últimamente Está un poco rebelde Quitando suscripciones Simplemente meteros al canal Si no estáis suscritos Suscribiros Y activar la campanita Para todos aquellos Que no la tengáis activada Que así os llegue la notificación Se supone Nada más Buter, muchas gracias, tío Nada, hombre Claro, máquina, fiera Segura Cuidado, chicos Adiós Vale